Jueves 20 de junio, a Chacachi, a Chacachi ¡Atención, mucha atención! Llegan para que pases el mejor momento de tu vida Con su humor y todo su elenco artístico Llega tu ciudad, el primo de Cholo Juanito, el Primucha Con todos sus chistes y marubias Vender un rateto nomás, papá La última vez que te dejé vender, te llevaste a la mujer que habitaba en mi corazón Pero este tiene la culpa, por dejar abierto la puerta de su corazón ¿Cómo? Coma nomás, anticocha de corazón, ¿ves? ¡Primucha! ¡Ointra, muchas! ¡Mameto, cómo estás! ¡Ah, sí! ¡Sí, sí, sí! Confirmado, estará presente la famosa Chola Salagua El enanito Chupachichi Malabaristas vagos Y danzantes de tijeras Jueves 20 de junio Feriado de Corpus Christi En el Estadion Belch A Chacachi 14 horas ¡Te esperamos! ¡No faltes! ¡No faltes! ¡Fuerte los aplausos!